El INTA, con el apoyo Fundo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Oficina Nacional de Semillas, transmiten conocimiento en el uso de semilla limpia de yuca y fortalece capacidades para una agricultura resiliente al cambio climático. El pasado 26 de octubre se hizo entrega de semilla yuca a productores y productoras de la zona indígena Malecu. Nosotros como INTA estamos brindando las herramientas, en este caso estacas de semilla de yuca limpia de Valencia. Esperamos que se desarrolle con éxito, garantizando que los componentes indígenas y la agricultura familiar se vean beneficiados en este proyecto. Somos pequeños agricultores, la siembra nosotros es plátanos y agradecemos al INTA por el apoyo que nos dan, porque tenemos como un año de que nos han estado dando ese apoyo para poder salir adelante. No, yo me siento muy contento con este proyecto, gracias a INTA que nos han ayudado, colaborado con la entrega de semillas y algunos insumos. Gracias. 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 Gracias.